Soy María Ángel Villasmil, tengo 24 años y soy estudiante de Psicología. Soy una joven disciplinada, emprendedora y apasionada. Es por eso que hoy llego al Miss Venezuela con esta premisa. Porque considero que la vida se trata de identificar nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades para desarrollarlos, para crear y para emprender. En el mundo que hoy vivimos, debemos hacer que cada día cuente, ser agradecidos, hacer lo que amamos y tener como norte el ser felices.